Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de bieses y de vivos. Si os quedáis a ver el vídeo, os voy a enseñar las formas más básicas de coser un vivo, de coser un bies, de cómo cortarlos, para que se utilicen en costura y en qué se diferencian. ¿Qué es un bies? Un bies es una tira de tela que, como bien dice su nombre, está cortada al bies de la tela. Los bieses los podéis encontrar hechos, como estos, por ejemplo. Mirad, este es de tela de raso, lo que encontráis de diferentes telas, de algodón, de diferentes colores, de diferentes anchos. Si cuando vais a comprar un bies, por ejemplo este, que pone que es de ancho de 12 milímetros, quiere decir que el bies plegado, planchado, porque como veis ya vienen planchados. Pues cuando dice este de 12 milímetros, quiere decir que planchado, doblado ya, va a ser de ancho 12 milímetros. Este, 3 centímetros, pues planchado, el bies hace 3 centímetros de ancho. También los hay sin planchar, la tela viene sin planchar. También os enseñaré cómo se planchan. Los bieses también los podemos cortar nosotros de la misma tela que estemos utilizando para confeccionar una prenda. Y usarlos para pulir los escotes, o por ejemplo, para pulir las sisas. Para cortarlos, tenemos que entender primero lo que es el bies de la tela. ¿Cómo saber cuál es el bies de una tela? Aquí tengo un retal de tela. Si cogemos un hilo por el corte, y este nos sale sin esfuerzo, tirando de él, esto es lo que se dice el sentido del hilo de la tela. Si le damos la vuelta y hacemos lo mismo, cogemos un hilo, vemos que nos sale sin esfuerzo, pues este también es el sentido del hilo de la tela. Otra forma de saberlo es, cogiendo por los extremos, estiramos y vemos que la tela no cede mucho. Si doblamos la tela, si la giramos y estiramos tampoco. Sin embargo, si la cogemos en diagonal y estiramos, mirad, aquí sí que cede la tela, pues este es el bies de la tela. Y para cortar bieses, pues tenéis que cortar tiras al bies de la tela. Si por ejemplo queréis un bies de 2 centímetros, tenéis que cortar tiras de ancho de 4 centímetros, para que luego al doblarlas, al plancharlas, nos queden bieses de 2 centímetros. Para planchar el bies vamos a clavar sobre la plancha, sobre la tabla de planchar, un alfiler. Lo pinchamos hacia abajo, lo volvemos a sacar y lo volvemos a pinchar, dejando el espacio que será el ancho del bies. No sé si podéis verlo bien. Bien, entonces doblamos el bies, el principio del bies, lo pasamos por debajo del alfiler y lo doblamos y con la plancha encima vamos estirando del bies y como veis va saliendo planchado. Si vemos que se nos está torciendo, volvemos hacia atrás, lo estiramos hacia atrás, con la plancha lo volvemos a abrir y volvemos a empezar. Ponemos otra vez la plancha encima y estiramos del bies, vamos poco a poco y nos va saliendo planchado. Esto es una funda que tengo hecha para un tostador, está hecha solo con una tela simple y para pulir el borde de abajo le he puesto un bies. En resumen, podéis utilizar bieses para terminar la garraollas, para pulir escotes, las sisas, de un chaleco por ejemplo, para pulir bolsillos, entre otras cosas. Esto es un vivo, una tira de tela, no hace falta que esté cortada al bies, puede estar al bies o no, y dentro se le cose un cordón. Aquí tengo la tela, mirad, y el cordón. Se cose dentro, ahora os enseñaré también cómo se cose, pero bueno es muy fácil, es poner el cordón dentro y coser por aquí, dejando el cordón dentro. Para coser a máquina un vivo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el prensatelas normal por uno de costado, por el del costado derecho. Colocamos el cordón dentro de la tira de tela y con el prensatelas vamos a ir bordeando el cordón y vamos a ir cosiendo. Y así nos queda, el vivo con el cordón dentro. Vivos también hay de muchas clases, este es el que hemos hecho con la tira que hemos puesto dentro. Bueno, que le he usado aquí, en este posavasos. Luego también los encontráis hechos, este, en color blanco. Al ser hecho ya es una cinta con el cordón aquí, color blanco, color rojo. Luego también este, es un cordón de raso, pero es un vivo igual, para coserlo por aquí. A diferencia de los bieses que se utilizan para pulir los bordes de las prendas, de las telas, los vivos se utilizan más como un adorno. Aquí tengo un posavasos que lo he adornado o lo he pulido con un vivo. También se suelen usar en marroquinería. Este bolso lo han terminado con un vivo. Aunque también se puede usar los bieses en marroquinería. Mirad, aquí han pulido la solapa del bolso con un bies. Podemos pulir prendas también con un vivo. También escotes. Aquí, ¿veis el escote? La sisa. Y aquí, por ejemplo, para terminar y adornar, una bolsa para el pan. Para coser un bies recto, coseremos por la raya del doblez. Por aquí, por la raya del doblez, lo iremos cosiendo. Para hacer la esquina, vamos cosiendo recto. Y si, por ejemplo, el bies este doblez mide, no sé, un centímetro, pues antes de llegar al borde de la tela, antes de llegar aquí al borde de la tela, dejamos un centímetro sin coser. Y con la aguja clavada, giramos la labor y cosemos hacia la esquina. Cosemos por el doblez, dejamos un centímetro antes de llegar al borde de la tela, dejamos la aguja, giramos y cosemos hacia la esquina. Cuando ya lo tenemos así, sacamos la labor de la máquina, doblamos el bies hacia arriba, hacia la parte que tenemos cosida y doblamos hacia abajo. Ponemos este borde aquí, con el borde de la tela, y este aquí. Por aquí, por la raya del doblez, desde aquí, empezamos a coser y seguimos ya cosiendo recto. Ya lo tenemos cosido desde aquí, desde el borde, y ahora ya tenemos la esquina. Ya es cuestión de abrir así, lo giramos hacia abajo, aquí abajo haríamos igual, doblaríamos aquí, y luego doblaríamos aquí así, y ya tendríamos la esquina, por aquí y por el derecho. Ahora vamos a ver cómo rematar un bies. Imaginaros que hemos empezado a coser el bies por aquí. Dejamos siempre un trocito y empezamos a coser el bies por aquí. Bueno, ya hubiéramos dado toda la vuelta y llegamos y terminamos aquí. Dejamos un poquito aquí, cogemos donde hemos empezado, doblamos así, y marcamos. Y ahora aquí, vamos a dejar un centímetro. Cortamos. Y ya tenemos aquí un centímetro. Donde hemos terminado, ponemos así, vamos a empezar aquí, y vamos a terminar donde acaba aquí, el doblez del que tenemos debajo. Aquí. Empezamos a coser así, y terminamos aquí. Ya hemos cosido hasta llegar aquí, al final de la costura, y ahora doblamos también así, para arriba, marcamos un poco así, con el dedo, y ahora cortamos igual que hemos hecho en el otro lado, y dejamos un centímetro. Giraríamos. Esto sería la esquina, y aquí más o menos, tendríamos como se termina el bies. Los bieses, para coserlos en redondo, empezaríamos a coser, voy a poner un alfiler, como si estuviéramos cosiendo, y lo que hay que hacer es, el bies, ir poniéndolo así, sin estirarlo, por el borde de la tela, aquí por la señal del doblez, así, sin estirar, ir cosiéndolo. Cuando ya tenemos los bieses, cosidos a máquina, por la parte de delante, tenemos que terminarlos, por la parte de detrás. Lo podemos hacer a mano, con una puntadita a mano, o a máquina, también lo podemos hacer, pasando un pespunte, por el derecho, pillando también, el bies por la parte de detrás. Vamos a ver cómo se cose un vivo, el vivo quizás es más sencillo de coser. Vamos a hacer aquí el vivo en esquina, es coger el vivo, lo pondríamos también, aquí al borde de la tela, si queremos que sea más estrecho, pues recortaríamos por aquí un poco, para que fuera más estrecho, sería ponerlo así, y entonces en la máquina de coser, si lo hacemos a máquina, tendríamos que cambiar, el prensatelas, y en vez de poner el prensatelas normal, pondríamos la mitad, lo que llamamos el prensatelas para cremallera, que es la mitad. Pondríamos así el vivo, y con el prensatelas, iríamos cosiendo así, por el borde del cordón. Cuando llegamos a la esquina, súper sencillo, ya no es como la esquina del bies, dejamos también de coser, un centímetro antes, de llegar al borde, le damos un piquete al vivo, giramos, y seguimos cosiendo. Para coser en redondo el vivo, veis aquí lo que he hecho, es ir cosiendo el vivo, e ir dándole unos piquetes. Así al vivo, se le va dando unos piquetes, y podemos ir girando, y haciendo el vivo en redondo. Y para rematar el vivo, también más sencillo que el bies, porque solamente llegaríamos, donde hemos empezado, y montaríamos un vivo encima del otro, y pasaríamos cosiendo, y ya está, ya estaría rematado el vivo. Vamos a ver también, cómo coser un vivo en ángulo, y un bies en ángulo. Empezamos a coser el bies, y cuando vamos llegando al ángulo, le vamos a dar un piquete. Colocamos la tela recta, y vamos a seguir cosiendo el bies. Le hemos dado aquí el piquete, en el ángulo, para poder poner la tela recta. Lo hemos cosido, y ahora tenemos que darle la vuelta al bies, y nos tiene que quedar bien aquí, el ángulo. Lo doblamos así, encarando el bies, y donde nos dé el piquito, este del corte que hemos hecho, ponemos así. Y entonces ahora vamos a hacer, paralela aquí, al borde de la esquina de la tela, de aquí al medio, a la mitad, y aquí. Hacemos un triángulo. Y ahora lo cosemos. Ya está cosido, desde aquí, desde la esquina, hasta el piquito, y desde el piquito, a este piquito. Y vamos ya girando, el bies. Ya tenemos, la esquina por aquí, por el revés, muy bien, perfecta, y por aquí, por el derecho también. Y aquí tenemos, el ángulo terminado, por el derecho, y por el revés. Y ahora vamos a coser, un vivo en ángulo. Cogemos el vivo, pondremos en la máquina de coser, el prensatelas de costado derecho, e iremos bordeando el cordón. Cuando lleguemos aquí al ángulo, le daremos un piquete. Pondremos la tela recta, y seguiremos cosiendo. En la esquinita, le hemos dado el piquete. Ya está cosido recto, y ahora, hay que pulirlo, con la otra tela. Es ponerlo así, coseremos por aquí, por el mismo pespunte, le haremos aquí un piquete, al vivo, y a la tela, que vamos a poner, y ya lo tendremos listo. Espero con este vídeo, haberos ayudado, a conocer un poco más, el mundo de los bieses, de los vivos, de la costura. Y nada más, espero que os guste. Adiós.